La botella también Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí Dice un famoso cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso Y para los potosinos y los mexicanos en general Que hemos visto como ha evolucionado México Despertamos y despertamos y hay un dinosaurio que sigue ahí Sé que con esto estoy hiriendo seguramente el corazoncito de Álvaro cambia Pero me refiero justamente a un dinosaurio tricolor Me refiero justamente al Partido Revolucionario Institucional Que luego de las derrotas que ha sufrido en los últimos años Derrotas electorales claramente Luego de todas estas derrotas Pues sigue pataleando, sigue vivo Despertamos y el dinosaurio sigue ahí Que aclaré, una parte de ese dinosaurio ya se cambió de color Pero el dinosaurio sigue ahí Exacto Es verde, es azul Excepto azul a lo mejor Es cierto, excepto azul pero también es naranja A naranja Que no a los naranjas de... De eso Sí, pero... Soy Francisco Acosta Martínez Bienvenido al segundo round de Código Knockout Como siempre y como todos los lunes Acompañado por Álvaro Cande Director General del periódico Región Centro Álvaro Gracias, aquí otra vez María Luisa Paulín Directora General de Código San Luis María Luisa Gracias, buenas noches Pues a darle porque... Fue esa noche Sí, pues... Las cosas están por suceder Exacto Y hay que estar en la... Ustedes, amigos seguidores de Código San Luis Del Tiempo del Altiplano De hoy es 105.5 FM Y del periódico Región Centro Quédense con nosotros Vamos a escuchar Qué tienen que decir Estos perfiles En torno a la situación Que vi el Partido Revolucionario Institucional Ciertamente El de más historia en México Pero también De los más cuestionados Por su actuar Por su desempeño Álvaro Quiero comenzar contigo Bueno Como tú bien dices Las cosas están por suceder O ya lo dije yo Eso me dijiste tú Lo platicamos Que... Y me siento parte De esa visión Cuando señaló Un grupo de peristas Que tenía que renunciar Al presidente del partido Y no era Que nos tuviéramos Una bolita de cristal Ni que fuera un alto deseo Este... Para ponernos nosotros Si no era La rotatividad Que tiene el Partido Revolucionario Institucional Y era necesario Por los resultados Que habían pasado O lo que estaba pasando Era coyuntural Porque En ese momento El gobernador dijo Que el señor presidente Del PRI El señor Elías Un tal Elías Pesina Tenía Tenía Que responder Por actos De corrupción Sí Que habían encontrado En la oficialía mayor Del gobierno De Juan Manuel Carreras Le sumamos Lo que estamos haciendo En ese momento A tiempo Para que tuvieran Que tomar decisiones Faltaban dos meses Para que los Que pudieran aspirar De otro partido Se cambiaran Tomaran la decisión Del partido Que los llevó al poder Este... Se fueran a otro Pues fue en decremento Yo creo que Alguien dijo La puerta es tan ancha Como dos cuarenta Para arriba Y uno veinte De largo Hay cabes De arriba Y para abajo Y nos abrieron La puerta De los ministras Y decidieron Dos, tres actores Irse del partido Sin que El presidente Del partido Aproveche Esa coyuntura Y tomar una decisión Profunda De decir A ver A lo mejor estoy mal Porque Fue el presidente Porque él forma Parte de un grupo Por eso Pero vamos a hablar Del presidente Lo demás tenemos que decirle Ya lo sabemos A qué representa Creo que Pero el momento Era muy exacto A lo mejor Hay que poner De los mismos otros De ellos mismos Que es lo que parece Que han aprovechado Culturalmente Para esperarlo Sagazmente El grupo de Juan Manuel Carreras Que puso A Elías Que puso a Martín Que puso a A Joel Ramírez A la propia Yolanda No, no A la propia Yolanda Yolanda Que puso Los presidentes Juan Manuel Carreras Siendo candidato Puso A Joel Ramírez Y después No le gustó El mono Porque lo mandó No pudo ser Un candidato de diputado Y lo mandó a la CEM Y después Puso a Martín Por recomendación De Lías Como individuos Ojalá lo entiendan Que no es Que no es No es personal Estamos hablando Dijo mi amigo Del presidente Del PRI Que hoy coincide Con este señor No, es que está Enojado el señor Porque hablamos A ver Madura Es contra El presidente Del partido Que no hizo Nada más que perder Y perder Todas las posibilidades Hoy Hay una Porque así Lo maneja el tiempo Sabemos El tiempo Yo creo Que eso iba a suceder No porque fuéramos sabios Esa es la La rotatidad Del partido Pero la La circunstancia Cambió Porque ahora Todo parece indicar Y hoy lo dicen Algunas columnas Políticas Entre ellas La de Miguel Ángel Guerrero Que Ante la ausencia De Liderazgos De liderazgos De un De un líder Que pueda tomar Deciones en el PRI Parece que el gobernador Se está apoderando Del PRI Y Por ahí Surgió en la semana Y eso no es una mentira Que el exdiputado Oscar Bautista Villegas Se estaría perfilando Hay que recordar Que Oscar Bautista Sara Rocha Enganchada en México Con Con Alito Miembro del Comité Ejecutivo Nacional Miembro del Comité Ejecutivo Nacional Fueron compañeros Diputados De Ricardo Gallardo Carrotruna Entonces Sara no ¿Quién? Sara no fue Sara sí No No era diputada Hay que checarlo Bueno Sara estuvo Hubiera estar En ese empleo Si estuvieron Si estuvieron Fue candidata Con Juanmal Carreras Digo en la segunda Ah perdió Tienes toda la razón Bueno Pero entre ellos Hay una extraordinaria relación Sí Así es de que Un pajarito me dijo Un pajarito Un pajarito amarillo Ay no es cierto Un pajarito pecho amarillo Me dijo Que los friistas Pues fueron a entregar El equipaje ¿No? Y a decir Bueno Pues en vista de que aquí no tenemos dueño Somos perros sin dueño Pues queremos tener un dueño Domestiquen Domestiquen Exacto Domestiquen Se llame como se llame Lo hicieron en tiempo de Marcelo Es que ellos siempre fueron el grande Y lo hicieron Claro Claro Mira Yo de eso no os puedo negar De que Este pri que tiene Ahorita puede ser Su yugado a esa naturaleza Por el alto interés De no haber investigaciones No lo podemos quitar De la mente Eso es cierto Que eso Porque son los que fueron a entregarse O deben de entregarse Los que Hoy administran el partido No Administran y saquean ¿Por qué quieres decir Que Elías Pesina Y el grupo de mujeres Que lo acompaña Para todos lados Y que tienen cargos Tanto en el partido Como en el ayuntamiento De la capital Fundaron empresas fantasmas Para No para sangrar Para Masacrar No sé si hay una palabra más grave Las De por sí Pobres finanzas Del Del tricolor Sí Y ahí Nadie ha levantado la voz Ante la evidencia Contundente Si la levantaron Un grupo de prisas En 1846 97 prisas Le levantaron la voz Eso nomás Dijeron que se fueron Pero lo de las empresas ¿Por qué? Pero eran todo nomás No señor Lo de las empresas Acaba de salir la semana pasada Y es una prueba Entonces no solamente es cierto Que el señor saqueó La oficialía mayor Junto con sus secuaces Sino que en el PRI Inventó Inventó empresas también Para autocontratarse Y dejar En los puros hilitos Al pobre PRI Entonces Si el PRI Está en los puros hilitos Tienen que buscar Alguien Que les dé No, no, no Pero Quien lo está negociando No es la militancia Ni siquiera Son los mismos Que te administran el partido Así es A eso me refiero ¿Por qué? Pero esto va a marear Porque no puede controlar El que venga Solo que lo ponga Que sea gravísimo Que sucediera Si es que va a suceder Para el partido No para Para la gobernabilidad Aquí hay un actor Que depende De esa militancia Y de esa administración Que es el presidente municipal De San Luis Potosí El de Creo que nada más El de Mandeguana Llegó por los tres PRIMES El de Guadalcasa Pero déjame decirte Algo más Más importante Ah, el de Guadalcasa Perdón Mi querido Y el de Villarista Y ahí te va La granidad no es eso Oye La granidad no es esa Es porque el partido Representa Los regidores Que están En los municipios De oposición Que tienen votos Y que déjame decirte Bajo mi análisis Y mi interés Es saber Que hay municipios Que hoy Todavía el PRI gana Que podíamos Claro Había que he trabajado Dime tres Zaragoza Y Santa María No señor Claro Y ya de Reyes Lo ganó Erika Pero no está Pero lo ganó Erika Pero no está Por Erika Nada más le prestaron Su registro El PAN El PRD Y nada más Nada más El PAN El PRD Pero no está Erika Ojalá Por eso Quien instituiría Erika El PRI o el PAN Perdóname Las fuerzas Las fuerzas No señor Porque se volvieron verdes Antes de que No, no, no Bueno Es eso Lo que yo te digo Es que si lo tengo Sopensado A que si puede participar Y competir Y competir No, no Y competir Por bueno Bajo el actual escenario Bajo el actual escenario No señor Santa María Igual Porque los partidos Dominantes son Morena y el Verde Sí señor No, no ganaron ellos Pero eso ya pasó Por eso Lo que viene Lo importante Son competitivos El PRI y el PAN Para la elección Que viene No respeto Yo creo que no En Cerro San Pedro Santa María Villa de Reyes ¿Qué representa Cerro de San Pedro? Pues es un municipio De autonomía Claro Perdón No, no Si nos vamos Pero Cerro de San Pedro También se fue al Verde Antes del accidente Este señor El Verde El Verde Lo trae otro grupo Con el que cabezó Emanuel Govea Emanuel Govea Pero bueno Yo te digo eso ¿Qué va a suceder? No lo sabemos Porque estamos En una competencia Le voy a decir ¿Qué va a pasar? ¿Y de qué depende la política? ¿Por qué se vuelve atractivo el partido? Que hoy tengo una reunión secreta Con todos los aspirantes Dijo Llámese Llámese Dilo Dilo Llámese La Macié Llámese Este Bueno Claro Lo que dijo el joven El dinosaurio Ahí está Y se andan peleando por eso A nivel nacional Más de 10 personas Estuvieron hoy en la presidencia Del partido Analizando Este La posible Participación De bricos Sus aspirantes A la Coalición De oposición O sea Está vivo ¿Qué tan vivo es? ¿Cómo anda Morena En Coahuila? Que no hay en cómo Desbaratarlos Y anda correteando Al Verde Y al PT Pero es una circunstancia Por eso Pero bueno Estamos hablando de San Luis Potosí No por eso Pero eso El PRI es todo Es un partido nacional La verdad Eso es cierto Sí Es nacional Y bueno ¿Y qué va a pasar En el Estado de México? Que le va a dar ese interés A que le interese a alguien Perdón La redundancia De este partido Que se renueve ¿A quién interesa Si estamos tan mal? No Yo creo que ese llamado A renovarse Debió ocurrir en el 18 Incluso Incluso acuérdate No hemos dicho La posibilidad De que se cambiara el nombre Y no prosperó Y además En los escenarios nacionales Se habla de que Alito Pues es un aliado Del presidente Andrés Manuel López Obrador No me queda otra duda Entonces ¿Qué alegas compadre? Nada más para aclarar Zaragoza Lo ganó Red Sociales Progresistas Con el piloto No lo ganó El PRI No, no, no ¿Dónde puede resurgir el PRI? Pues ahora el piloto Es del Verde Yo no veo No, pero el piloto Trae mil votos Y trae un desgaste Tremendo Sí, pero ya no Ya me salió del PRI Los candidatos Exacto O sea, ahora El manejador De toda esa Masa política Pues es el gobernador Gallardo Sí El partido Y el partido Verde El jefe real Del partido verde Es Gallardo Y el jefe real De Morena Es Gavino Morales Y el jefe real Del PRI Es Gallardo Y el jefe real Es Gallardo Ay, no, no Todo es de Gallardo El jefe del PAN También es Gallardo A ver A ver No Ya mejor Se acaba el programa ¿Por qué hablar De PRI Si no el PRI? Hablar de lo que no existe Bueno El único que no existe Es el PRD Porque hasta perdió Su registro Ahí anda También También se le mueve La patita Así es Pero incluso Ya que andamos En el relajo De los partidos Hay que mencionar Que el partido verde También tuvo un cambio Y que esta semana Nombraron al diputado Eloy Franklin Como nuevo dirigente Del partido Ojo Pero el cambio El cambio ya había pasado Dejaron fuera A Chiquis Chiquis Sí, Fernández Fernández No, muchos Y otra sorpresa De la semana Fue Eugenio Govea Que lo vimos ayer En la presentación Del libro De Marcelo Ebrard Lo cual quiere decir Que las cosas No andan muy bien En Movimiento Ciudadano No, ya lo vimos Ahí todas son divas No, no lo hicimos Pero En la reestructuración Del Comité Político De Movimiento Ciudadano El primer predicado fue No está en la En la red Bueno, a ver Total Vamos a hacer un pronóstico Si cambian el día Esta semana O no No, no lo puedo apostar Creo que Lo pongo Pero bueno Lo que puedes hacer Es perder la comida Ya Yo bueno Yo creo Sí Yo no sé si Le alcanza semana Acabo mayo Acabo mayo No acabo mayo No acabo mayo Hombre o mujer No, pues tiene que ser mujer ¿Por qué? Porque el estatuto Así lo marca No, pues el anterior Era Martín Era Martín Y llegó este Pero acuérdate que Martín Termina un periodo de Bueno, sí, cierto Puede ser No, él se aventó completo Lo dejó a medias No, no No lo termina Martín termina Él dejó él Y luego lo eligen Y después no termina él Y entra Elías No, no, no Ahí estuvo Rebeca Terán Unos mesecillos Y después nombraron A Maribel Lemoyne Que ellos son los que Hacen una elección Para elegir A Elías A ver si alguien Sabe Maribel Lemoyne No, pero utilizan La famosa prelación Para poder sustituir Y dejar los que Los que van a ser Pero Martín Si fue En ese caso Elías se tiene que ir Hasta el otro año El que llega Va a concluir El periodo de Elías De hecho Martín Viene con Sara Rocha Ellos dos eran la fórmula Cierto Sí, sí Martín y Sara Era la secretaria Y no la dejan ser presidenta La sacan con Tony y Martín Exacto Exacto Y a ella la mandan De presidente del comité municipal Con David Araniz Con David Araniz Pero, ¿quién de los periodistas Ha hecho algo? Después de este escándalo Que le armaron los periodistas Elías Pecina Nomás salió a recorrer Tres municipios Se cansó y se regresó Una conferencia de prensa Ahí en la Huasteca Una nada más Rota Doña Marta Vámonos la dio aquí A ver cómo le iba Y de ¿Quién más? El día que se le contó Al Jódigo San Luis Fue la última vez Que dio una Algo acercado A A una conferencia de prensa ¿No? Que se dio baños de pueblo Y caminó por el palacio de gobierno ¿No? A lo mejor para acordar Lo que hoy tienes sostenido Yo no sé nada Ya me voy Yo no sabía O no tenía presente Que El PRI Tiene un delegado nacional Se llama Alfredo Bejos Nicolás Y que tiene ¿Qué color tiene el señor? Pues tricolor Este Yo no lo sabía Apenas me enteré La semana pasada Y aparentemente Ya tiene un rato Ese es el delegado Si hay un delegado Pero hoy con una Que llegaba un nuevo ¿No? Un delegado Delegada Hay rumores De que en este En este Hay una Actora potosina Que se llama Feneo Que ha sido consultada Para esto Es una vividora Esa señora Es diputada Sácale el perfil Es diputada Fue diputada federal Por gracia y amistad Que tenía con Peña Nieto Y luego Juan Manuel Carreras La volvió a meter En la lista plenominal Pero la señora No ha hecho Ni unos ojitos Para San Luis ¿Qué fregados Viene a hacer La señora Con los pristas Y además No conoce Vamos a ponerle La prueba Que en aquellos tiempos Le ponían en tiempos De Martín Escorbalá A la gente Que traía De la Ciudad de México Vamos a ver Si sabe cuántas calles Tiene San Luis Pero ella es huasteca Bueno pues vamos a saber A ver si sabe Si sabe cuántas comunidades O localidades Hay en la región huasteca Porque seguramente La señora Ya tiene Así de fácil Tenemos Varios actores De ese nivel Está la delegada Y diputada Por Guanajuato Rutiz Careño Rutiz Careño Si tiene trabajo Con la pena En Guanajuato Si tiene En Guanajuato Que aquí La Cislar Si Diputada federal Diputada local Diputada local Supongo que Tiene más experiencia Que Frine Por lo menos Conoce más Si Por lo menos Recorriendo la calle Entonces No hay una gama De posibilidades Que hay que considerar Desde el mismo El mismo No si van mujeres Vamos analizando mujeres La que está bien aferrada Es Sara Rocha No aferrada Está Está peleándola Está aferrada Porque ella tiene Su proyecto político Porque Quiere ser senadora Nadie La está acusando De nada Vale que se aferre Pues si quiere ser senadora Pues tiene que buscar el camino Se siente A ver si Le llega por gracia de alito La senaduría Pues no señora Tiene que ponerse Sí Yo creo que hay una posibilidad De que el partido Se reunione antes de mayo O empezando A ver que otra mujer Se podría quedar Vamos Yo creo que ese No es Yolanda Castillo Yolanda Castillo Pues está obligada Porque es la secretaria En la renuncia Ella toma Secretaria del partido Yolanda Sampeda Yo dije Yolanda Castillo Ah Yolanda Castillo También es Ella Podría subir Podría subir Que es un cuadro Joven Joven ¿Cuánto que llega Marta Horta? Ah Marta Horta Es la dirigente De la CNOP Que tendría que renunciar Y hay otro proceso por ahí Y el que llegaría A que segunda posición Creo es el Mauricio Castañen 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 Pero si va a ser mujer Pero si tiene que ser mujer Tendría que volverse mujer Menos vestirse Que llegaría Que llegaría A la CNOP Ah bueno pues no tendría problema Dirigenta Dirigente Dirigente No llegaría a la CNOP Castañón Y también nombran Déjame decirte Al delegado De la CNC Aquí en el bueno Sinaloense Así es Que por su Hector Podrá acreditar La residencia Pero no 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 Que ya ha sido A menos que se ponga Bucles No Tiene que ser mujer Es peligrosa Lo cuento Si nos llevamos A la estimulación Hasta ahí lo metieron En esa lista De perfil Pero si tiene que ser mujer Además que insisto Que el PRI Tiene que renovarse Y es que esos perfiles Desde que Ya estás bien La única manera De que el PRI Se renueve En San Luis Es que lance una convocatoria Y no hay Bueno pero eso No hay O sea Estamos hablando De los actores Que están ahí En ese círculo Que así los dejaron De ese tamaño El señor Elías Pesina Los cuadros Es Marta Horta Rebeca Terán Los que tiene Sin contar Los que tiene Financiados El presidente municipal En su gobierno Porque ahí tiene No los mismos Los que cobran En el PRI Los que cobran Con Enrique Bueno estamos hablando De que hay varios Expristas Y está el mismo Que la pretende Este El joven Salgado También quiere Ah es el síndico Del ayuntamiento capitalino Víctor Víctor Hugo Salgado Víctor Hugo Salgado Entonces Con todo respeto Mi amigo pues no Bueno pero a eso Entonces Si intenta borrar Representaría un cambio Generacional Yolanda Dices que Yolanda Castillo Podría representar El otro día Mencionaste Que a lo mejor Hasta el mismo Enrique Malacara Un amigo nuestro El Pecas El Pecas Que la quiere ¿Cómo se llama el deputado? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Estuvo con Estuvo cargado Le Moyne Ellos dos Estuvieron a cargo ¿Cuándo se va a marchar? Pero es parte De la De la prelación Estatutaria Para poder llegar Desde Sin proceso Bueno total ¿Con qué objeto? Y como para ¿Qué hay cambio? Y estamos En todo este relajo Si no tiene Más posibilidad Del PRI Acuérdate Que la alta posibilidad La tiene la oposición Porque si hay competencia Para la renovación Del ejecutivo nacional Que ese es El derrame De la capacidad Electoral En todos los estados Si el PRI Y el PAN Y el PRD Y la sociedad civil Que han Construido Una oposición Es la que está En la mesa Si nada más Que la oposición Está tomando Un rumbo Diferente De los partidos Ojo La sociedad civil No La sociedad civil A través de organizaciones Como Unidos Que es el este cuate El que acusa El presidente Todos los días Si a Javier A este X González A X González No no Pero están Están en la mesa Están en la mesa Efectivamente Ultraderechistas Que jugaron Con la Con la alianza Opositora En la pasada elección Y le bajaron Un montón de cargos Al senado Como este El padrino ¿Cómo se llama? El mecenas De Javier Nava Este Y casa Y apenas ganan Y se divorcian De la alianza Y dicen que son independientes Son unos traidores Una Lili Telles La Lili Telles También Bueno Eso fue del otro lado Eso fue de Morena Con Germán Entonces Están tomando Ese rumbo Para Luego Negociar Con los partidos O en este caso Con la alianza Y decirle A ver Soy el frente cívico nacional O soy Unidos Y fíjate Que movimos Un montón de gente Para lo del INE Y quiero 10 senadores 20 diputados Yo creo que Eso es lo menos De lo que va a suceder El otro día vino Y lo trajo El señor presidente municipal También Y la iglesia A un tipo A Verástegui Y de Sardegui Un guapo arrepentido Y es de los que encabezan Y de mí te vas a acordar Que va a ser Diputado federal De alguna organización Pero eso yo lo veo Lo más grave Lo más grave Queremos Lo vemos ¿Cómo? Con el PAN Lo vemos con el PAN El PAN y el PRI Van hoy Y el Perde juntos A la presencia De la república Eso es inmediato Sí pero eso yo lo veo Como que Sí pero su corte Su corte ideológico Pero está Lo difícil de eso Es que la iglesia Está apoyando Ese tipo de perfiles Para involucrarse En el proceso electoral Así como el presidente Ha builto un partido De una religión Para La luz del mundo La luz del mundo Después el líder Resultó Se dedican a eso Creo que los Los lugares Así es Entonces No hay que dejar De que la sociedad civil Va Y el lado Que se está poniendo Es de la De los partidos opositores Lo dejamos en el tema Porque es el interés De que Lo poquito del PRI Los 9 millones De votos Que tenga el PRI Ay yo pensé Que 9 millones De presupuesto Que tenga el PRI 8 o 9 millones Son importantes Para el proceso Que viene Que se va a ganar Con 25 millones De votos Según los estadios De los 98 millones De mexicanos Para el proceso nacional Que votan Que votan Creo que Hay que considerar Que por eso La importancia De que se renomen Las pequeñas estructuras Como el partido Si es pequeña Y vamos a hacer Una prueba de fuego Así es Hoy tenemos Una prueba Y vamos a platicarlo Aquí Vamos al programa especial Para ver El resultado Del Estado de México Que nos va a dar Mucho espacio De por qué El interés De que los pequeños O poquitos Se sigan Renovando Yo creo que Vamos a hacer el pronóstico Porque en Coahuila Ya está muy encantado Va a ganar la oposición Y ahí hay otros factores Yo creo El Estado de México ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar Alejandro Moral Yo creo que También va a ganar Alejandro Moral Pero Morena Se la va a rebatar Bueno Dice Un dato que te voy a mandar De una encuesta Que va a perder Por menos De mil millones de votos En Delfina Va a estar muy competida Claro Hay que verlo Porque es una Elección capital Sin tratar de decir Que va a haber mapaches Y que va a haber mucho dinero Van a haber Y de los dos lados Va a haber Va a haber De la oposición Y va a haber Un amigo mío Me dijo Involucrado En esto ¿Quién es Alejandro Moral? Nadie Dijo Fíjate De ese raciocinio ¿Por qué? Porque para ser Gobernador de Estado Tienes que ser Un madrazo Un peña Un mondiel Un eruviel Un tamaño Eso era en el pasado Así es Ahora Si Ella Nace antes Que la alianza Y ella logra Posicionar su nombre Por encima De la alianza Y de los partidos Así es Y eso tiene Un gran valor Porque antes Eran los dos Membretes Y ahora es Alejandra Contra Son los nombres Alejandra Contra Delfina Así es No Prima Contra Morena Eso es muy cierto No Pero si hay que Reconocer el mérito No es Delfina No es Delfina No, si es Delfina Es Morena No señor Claro que sí Morena es su respaldo Morena es su respaldo No, el presidente de la república Por eso Morena y el presidente No, el presidente es uno Y el Morena es otro Entonces tienes dos Pero yo también creo Esto de que son los nombres No, no, no Y yo veo algo muy similar En Coahuila Y también Manolo Jiménez Es un nombre muy claro Y Guadiana Pues logró construir Y estuvo muy cantado Claro Sí, sí, sí Porque ahí el candidato Era Mejía El secretario de seguridad Bueno, era el que quería El grupo muy interno De Morena Pues los que mandan En Morena Bueno, ya no sé Bueno, ya Tengo sueño Sueño, hambre Y ganas de Ay, no sé De unos taquitos De unos taquitos De que hay Saludes Y si hay cambios Algunos cristos Lo advertimos Que era necesario Hacer cambios Ya nos escuchó alguien El boy Ya llegó alguien Al rescate Ya nos escuchó alguien De que era necesario Que ese partido Tuviera otra oportunidad Bueno Estaremos pendientes En dos semanas Aproximadamente Dos semanas Ya se hará esta elección En el Estado de México Y en Coahuila En vez de hacer el lunes Hacemos el domingo Órale Está bien Podemos hacer dos El domingo y el lunes Estará toda la trifulca Por ver quién ganó Y todo ese asunto Sí El cómputo va a ser complicado Exacto En ambas entidades Y eso Desde luego Irá dando rumbo Para las elecciones del 24 Para el interés Que tienen por los grupos Entonces pues ya Ya veremos Cómo evoluciona este tema ¿Cómo cerramos este Caso? Que ya parece Talk Show No, ya Como lo advertimos En su tiempo O sea que el elías El elías fue el fin Ah no A media semana Fue a sacar sus chivas La semana pasada Dicen que andaba ahí También la secretaria Y dicen Dicen que Se la pasaron Toda la tarde Triturando documentos Y que sacaron Sendas Bolsotas negras Llenas de papeles Triturados Triturados Pues como para qué Escondiendo Así es ¿Qué escondían? Pues que yo ¿Qué destruían? Porque pues esconder Es una cosa Y destruir es otra A ver ya te mandaron Quieres la nueva Dirigente del partido No Están Están viendo que es un Un amigo Me mandó Maestro Lord Bueno ya ¿Cómo se sacaron este asunto? Renovarse a morir Ya Que se vayan Todos los vividores Que llevaron al PRI Al hoyo más profundo Que haya vivido este partido Ni siquiera cuando Perdieron con Marcelo En el 93 97 97 ¿La alcaldía de la capital? No, no, no La gubernatura En el 2003 En el 2003 Ni siquiera En ese tiempo El PRI tocó tanto fondo Ni siquiera cuando Horacio Sánchez Le quitó Todos los recursos Al partido En tiempos de Yolanda Eugenia González En el 94 Cayó tan hondo El PRI No, no Indudablemente El peor momento Es el 18 Si el peor momento Y creemos Los PRIistas Militantes Antiguos Que el presidente Entregó La presencia De la república Si alguien Debía de estar Por malos manejos Si es que hubo Y representa Representa Lo que dice El presidente De la república El neoliberalismo Es Enrique Peña Nieto Pero un pacto Ah, bueno Sabía yo Pero Yo suponía La reacción Inmediata Dijiste Claro Bueno Vale Pues bueno Entonces Cerramos así Vamos a estar pendientes De cómo A ver si es cierto Que se va Vamos a ver Es que no se atreven A apostar ustedes Yo sí quiero que Que haya Yo ya dije La comida ¿Quién llega? Ah, ¿Quién llega? No, no, no Creo que están moviendo Yo digo que Yolanda Cepeda Yolanda Cepeda ¿O que ya se va a volverte? No, Yolanda Cepeda Se va a quedar en el PRI No puedo decir ¿No se la pueden llevar en el verde? No puedo decir Las razones Por las que se va a quedar Ya Ah, por ahí Código Salvi La semana pasada Va a ser dos A Coque y Yolanda Yolanda Cepeda Que trae promotor A Yolanda Aquí en Código San Luis Yo creo que ya Se le fue el tiempo De irse al verde Creo ¿Y si alcanzará Ese del PRI? No, no se va a ir Se va a quedar Para controlar Y si no alcanza A meterse al verde Pues aquí se va al PRI ¿Y va a ir por Aquismón? Yo no lo sé Yo no sé nada O la van a dar aquí Yo nomás sé Que ya va a guardar Otra vez Sus prendas verdes Ay, bueno, ya Cerremos esta Sesión de locos Bueno, pues ahí está el caso Amigos Seguimos de Código San Luis Del Tiempo del Antiplano De hoy es 105.5 FM Del periódico Región Centro Gracias por acompañarnos Como todos los lunes A esta jaula de locos ¿Cómo le llamaban a esa Fama? Ay, no Obra de teatro La casa de los locos No, pero otro tema No, sí, sí Era otro asunto ¿No? ¿Qué tiempos que quieren? Sí, pues bueno Pues gran diferencia No hay Entonces Y pues bueno Le reiteramos la invitación Para que siga pendiente De nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Nuestro canal de YouTube Nuestra cuenta de TikTok Y desde luego Nuestras páginas oficiales Así como nuestras versiones Impresas El Tiempo del Antiplano Y el periódico Región Centro Como todos los lunes Llevando el resumen puntual De los hechos Que están dejando historia En San Luis Potosí En México Y en el mundo Soy Francisco Costa Martínez Gracias Álvaro Cande Director General Del periódico Región Centro Gracias María Luisa Paulín Directora General De Código San Luis Y muchas gracias También a usted Nos vemos la próxima semana Soy Francisco Costa Martínez Seguiremos